Que lindo día ¿Y por qué me muero? Toma esto Ahora hay servers para gente de distintas edades Ese es el de los niños Si no ves un celular, te mueres Ey, una persona Deben ser niños, ¿no? Put Mierda ¿Por qué me dices así? Chirigo, groserías ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer tú? Tu cerebro lo frío es que vida y toilet Te hago fanar besándote con pollo ¡No! Ya me metí al server de adolescentes La gente es de mi edad Así que va a estar más elocuente, más lógico ¿Por qué no me sorprende? ¡Está en lugares casi peor! ¡Todos hacen memes de la grasa o están mapeando! ¿Y qué es mejor que el cigarro? Llegó a la parca, emoji de la calavera ¿Cómo que hay un evento de la pandemia? ¿No puedo salir de la casa? No te preocupes ¡Vegeta! ¿Viniste a sacarme de aquí? Mentí, soy la adultez Paga impuestos ¡No! Me escapa el server de los mayores de edad Espero que aquí esté más tranquilo ¡FUERA DE MI PAÍS! ¿Por qué me mató? Tu skin se ve medio andrógina Todas las discriminaciones posibles las tienen Ni te digo como fuera lento Y las teorías de conspiración son reales aquí ¿Ay, ese güey? Soy María, tengo 12 años, buscó... Espera, este no es el server de los niños Me voy de aquí La tierra es hueca ¿Qué pasó? No te preocupes, humano, te salvamos ¿Los aliens son reales? Les vamos a tomar una foto Aquí nadie sabe usar tecnología Si lo intentas, explota ¡Yo qué madre!